Hola, hola, hola chicos, vamos a hacer otros ejercicios con formas geométricas, ya habíamos hecho estos de aquí arriba, así que ahora vamos a escoger por acá uno, creo que con algunos más ya vas a poder fácilmente darte cuenta de cómo deberías integrar las herramientas que hemos visto ahora, a ver, son cuadraditos, rectangulitos, vamos a hacer el lápiz, a ver, imaginemos que vamos a hacer el lápiz y el lápiz es, veo por acá que hay un cuadrito, ok, de un color, listo, sin contorno, sin contorno, el contorno voy a ponerlo en color nulo, ok, el contorno nulo, el contorno nulo y el relleno vamos a ponerle a ver, no sé, pues un un celeste, un celeste, flecha negra y con alt, con la tecla alt, tú ya sabes eso, flecha negra y con alt, vamos a duplicarlo y vamos a ponerle un celeste más suave, por ejemplo, ahí, luego con alt otra vez vamos a duplicarlo y vamos a ponerle un poquito más más oscuro, imaginemos, listo, tenemos ahí los colores de nuestro lápiz, por aquí, mira, tengo acá realmente algo que termina no en puntas, sino aquí porque es de otro color, así que voy a hacer un cuadro, voy a hacer un cuadro y con el gotero le voy a hacer un click aquí, para tomar esa referencia, si no hubiese ninguna referencia, pues no te olvides que puedes crear el color aquí, ok, en el panel en el panel color podrías generar la muestra que tú desees en algún momento, ok, puedes generarla en cualquier momento flecha blanca, ah, pero tengo que acercarme bien, ves, sí, con la lupa, tú ya sabes cómo acercarte o control más si quieres, flecha blanca, este punto lo voy a poner por aquí, mira, ves, mira, hay una línea roja que sale esa es la guía inteligente, para que coincida con esto, y este punto con la flecha blanca también ahí, ok, yo me ayudo para que salga derechito con la tecla shift, si pasa con la tecla shift y arrastro, mira, el arrastro se hace derechito un click aquí, por aquí, ah, pero ahí me he equivocado, un click aquí y con shift, ahí me ayudo, ok, para que salga lo más perfecto posible y con la guía, a ver, puedes compararlo, sí, está bien, aunque a veces no parezca, pero está bien y ahora voy a hacer un triángulo, polígono, click, tres lados y una medida por ahí, ok, salió gigante uno, dos, aquí lo reduzco, aquí lo reduzco y lo voy a rotar, flecha negra, me pongo ahorita ahí con shift lo roto para que rote en sentido horizontal, 90 grados y a este voy a ponerle pues un color azul listo, listo, entonces ahí tienes tu lápiz, este triangulito vamos a ponerlo, hacer que coincida ahí ok, hacer que coincida ahí, hacer que coincida aquí, ahí por ejemplo, ok, ya tienes ahí tu lápiz este vamos a ponerle un poquito más largo ahí, y luego acá tenemos, vamos a ir por esta parte otro rectangulito vamos a ponerle un color gris o por acá te voy a crearlo si quiero, por ahí, viste, un colorcito y por acá voy a hacer otro cuadradito un poquito más claro, un poquito más claro flecha blanca y marco estos dos puntos, viste, con la flecha blanca marco todos los puntos así que redondeo, no tanto estos dos, ahí está y de esa manera tengo mi lápiz por marcar todo y vas a decirle objeto agrupar listo, entonces ahí tienes otro dibujo que has podido hacer fácilmente, ok, con figuras geométricas, a ver por acá, uno de acá puede ser, a ver, la cantidad del chancho por sus orejas, ¿no? mira ya, vamos a hacer esto, tengo aquí una bolita, una bolita, voy a hacerla por aquí vamos a ponerle un color por ahí para el chanchito, ok ahora tengo un elipse, un elipse y este elipse la voy a rotar, un poquito así, un poquito más suave voy a ponerla por aquí y voy a ponerla por aquí a este elipse voy a duplicarla con ALT y aquí en propiedades voy a decirle esta opción de reflejo ahí está, ok, ya tengo ahí los ojitos por acá voy a hacer una bolita negra negra con flecha negra, aunque ya fuera y voy a decirle por aquí una bolita blanca ahí está todo esto que está aquí y derecho vamos a agrupar esto lo voy a poner por aquí y este con ALT lo duplicamos por acá ahí lo tenemos voy a hacer por acá una bolita cuenta gotas, un clic a este color y ahora voy a hacer una bolita por aquí cuenta gotas, este color amarillo y esta bolita por aquí también amarilla listo, por ejemplo queremos ponerle otro color voy a ponerle otro color a esto y a esto, shift y a esto, gotero, un clic aquí ya sabemos esas formas geométricas ahora, la orejita va a ser algo raro mira voy a hacer acá un elipse y te vas a dar cuenta pero esto termina así ovalado acá termina más en punta con la flecha blanca solita ya la conoces vas a hacer un clic en el borde y yo haré un clic en el puntito de arriba y estos manejadores que están aquí estas puntitas los vas a mover aquí hay otras formas de hacerlo ya mucho más fácil pero ahorita vamos a hacerlo así porque aún no hemos aprendido otras herramientas como la pluma que vamos a verlas más adelante recordamos que estamos en nuestro primer ejercicio voy a marcar esto le voy a decir con alt duplicado y lo voy a achicar por aquí y voy a ponerle gotero este color de aquí y esto lo voy a arrastrar por aquí ahí estamos listo todo esto voy a decirle que derecho a agrupar marco esto lo voy a poner por aquí y lo voy a rotar pero ahora vamos a decirle clic derecho organizar enviar detrás marco esto hago una copia con alt y le decimos reflejo y ahora ya tengo esto acá obviamente no se ve porque está detrás de todo esto pero voy a marcar todo esto voy a marcarlo para que te des cuenta y acá está tu chanchito ok voy a ponerlo por aquí abajo para que te des cuenta aquí abajo ahí está a esto que está aquí podemos ponerlo un poco más por aquí ahí está listo podemos jugar con eso en cualquier momento esto creo que un poquito más por aquí esto un poquito más por aquí por ejemplo y ahí tenemos por ejemplo esta carita control G agrupar de un animalito ahí tenemos por ejemplo ya otro dibujo otro dibujo que podemos hacer con formas geométricas a ver cuál otro igual no aquí esto de aquí esta bolita de aquí mira voy a decirle igual una bolita por acá flecha blanca y marco aquí y este punto lo pongo por aquí y este punto lo pongo por acá y lo tienes ahí ya está pero como que es muy largo ok entonces en lugar de hacer una elipse haces un círculo flecha blanca marcas aquí y este punto lo cortas aquí y este punto lo pongo acá ¿viste? y de esa manera puedes jugar con estas formitas que están aquí listo ahí puedes jugar y con la flecha blanca esto marcas si puedes arrastrarlo así ahí está ok de esa manera puedo tener esas formas después esto de acá que parece muy curioso a ver vamos a ver vamos a decirle vamos a decirle un cuadro voy a hacer por acá un cuadro voy a decirle con la flecha blanca este por acá un poquito y también este por acá un poquito voy a marcar flecha blanca estos dos y los voy a redondear por aquí ahí está ya tengo el vaso ahora voy a hacer por acá un cuadro más o menos por aquí otro color un poquito más oscuro flecha blanca voy a marcar un clic en el centro y todo lo redondeo listo y ahora voy a decirle aquí voy a arrastrar desde aquí hasta aquí un color más oscurito como una sombra y si es necesario este puntito llévalo aquí y con la barra espaciadora presionada se convierte en manito puedes arrastrar hasta que llegues al otro lado y este de acá lo llevas aquí ahí está para que coincida para esa sombrita listo y ahora lo que vas a hacer es hacer por acá un cuadro un cuadro por aquí y vas a ponerle un celeste muy suavecito un celeste así muy suavecito por acá algo así casi blanco por ahí listo y ahora vas a decirle por acá una bolita con mi herramienta círculo hago una bolita tú más o menos controla el tamaño de la bolita por ahí puede ser ahí está y vas a ponerla detrás de todo se va a poner detrás de las imágenes va a decirle organizar enviar detrás ahí está se ha puesto detrás de todo así que voy a marcar todo y derecho organizar traer al frente porque lo puede ver ahí está listo ya está el vaso viste ya está el vaso y ahora voy a escoger un cuadradito así y vas a ponerle no sé otro color más blanquito si quieres y lo vas a rotar vas a poner por aquí y obviamente todo esto que está acá todo esto lo vas a marcar menos la cañita con shift la cañita no lo agrupas control g y lo vas a mandar delante listo y aquí tengo por ejemplo ya la cañita flecha blanca marco estos dos puntos y los redondeo entonces ahí tienes ya por ejemplo se toma todo y tenemos una figura más que en algún momento podrías marcar todo control g lo agrupas y ahí tengo por ejemplo una figura más y de esa manera podrías hacer cualquiera de estos estas son líneas o sea no te olvides de la herramienta línea línea herramienta línea son líneas estas son líneas estas manchitas que son estrellitas chiquitas y estas líneas curvas como las he hecho las he hecho con la línea arco ok con la línea arco hice estas líneas y luego con la flecha negra pues las fui rotando las fui rotando las fui rotando por tener esas formas y aquí tengo muchas muchas figuras geométricas que podrían ayudarte ok a hacer todo esto mira aquí hay una composición ya igual que esta como dicen que está aquí igual que esta composición que está aquí listo este brillo que cosa es este brillo es esa herramienta que vimos al final que es la herramienta destello que yo puedo ponerla por acá ¿no? un destello por ahí más chiquito si quieres le hecha negra y la ponemos si quieres más chiquito destello ¿viste? ahí está el destello podemos jugar con el destello en cualquier momento ahí está tu destello toda una habitación ¿listo? entonces ahí mira hay un lapicito ¿listo? por acá el mouse el vasito ok otro vasito mira acá tiene sus sombritas ¿ve? ok así que esas son algunas figuras geométricas que hemos podido hacer para que te des cuenta de cómo deberías integrar las herramientas que hemos visto hasta ahora es decir las herramientas de selección el panel el tema de color a través de propiedades a través del panel color el relleno el trazo valores de color el cuenta gotas para copiar color las propiedades de la flecha blanca para poder redondear las esquinas el triángulo los círculos los polígonos el cuadrado especialmente y de esa manera hemos podido realizar estos ejercicios ahora tú debes escoger uno de ellos y empieza a hacerlo y vas a ver que todo esto te va a salir y cualquier pregunta la desarrollamos o la vemos en nuestra sesión de clase gracias